La palabra economía parece acorralarnos. Todos los días la leemos en cientos de notas, la escuchamos en la televisión, se cuela en muchas de nuestras conversaciones. Sin embargo, ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de economía? ¿Qué es la economía? La economía parece acorralarnos. Ella es Mariela. Mariela decora en su casa los mates que ella misma vende en un puesto de la feria. Todas las mañanas carga su producción en el canasto de su bicicleta y pedalea las 35 cuadras que la separan de su puesto. Los mates que ella decora y vende son mercancías. Las mercancías forman parte de la economía. La decoración y la venta de los mates es su trabajo. La venta de sus mates le permite recuperar el dinero invertido y obtener un beneficio. El trabajo, la comercialización, el dinero, la inversión y el beneficio también forman parte de la economía. La bicicleta de Mariela es su medio de transporte. El transporte es materia de la economía porque traslada a los trabajadores, las materias primas o las mercancías. Conecta a los fabricantes con los consumidores. Pero la bicicleta de Mariela es asimismo un bien en el que interviene el trabajo humano en sus diversas formas e incluso en distintas partes del mundo. Desde los trabajadores que fabrican los pedales, los que arman los cuadros, los neumáticos o los empleados que se encargan de comercializarla. La división del trabajo es objeto de estudio de la economía. Las calles por las que pasa Mariela, los semáforos en los que se detiene, la vereda donde estaciona su bicicleta han sido provistos por el Estado gracias a la recaudación de impuestos. La recaudación, los impuestos, la inversión del Estado forman parte de la economía. Como vemos, el mundo de la economía es muy amplio. Pero entonces, ¿qué es la economía? La economía es el conjunto de actividades que realizamos al producir, distribuir y consumir los bienes y servicios necesarios para vivir. En los medios de comunicación y en nuestras conversaciones aparece con frecuencia la palabra economía. La tapa de un diario nos dice que, según el ministro, la economía crecerá por sobre las expectativas. La radio afirma que la economía de Brasil es muy sólida. El panadero de la esquina condiciona la compra del nuevo horno a cómo vaya la economía. La palabra economía se refiere en estos casos a la economía nacional. Algunos de esos bienes y servicios necesarios para vivir se compran en el mercado. Y otros los provee gratuitamente el Estado gracias a la recaudación de impuestos. La economía nacional no está alejada de nuestra vida, sino que nos involucra siempre. Si, por ejemplo, el desempleo es alto, a muchos de nosotros se nos hará difícil conseguir trabajo, lo que implica que numerosas familias encontrarán dificultades para satisfacer sus necesidades más elementales. Alimentarse, vestirse, comprar medicamentos y hasta útiles escolares. Los problemas de la economía nacional afectan de distinta manera a todos sus integrantes. Producir todos estos bienes y servicios necesarios para vivir involucra el trabajo humano. Y el trabajo humano siempre es realizado en sociedad. Hasta los bienes más simples que provienen directamente de la naturaleza necesitan la participación de manos humanas para poder ser consumidos por nosotros. Si podemos tomar un vaso de leche en el desayuno, es porque en un tambo se ordeñó una vaca que alguien antes alimentó. Luego ese producto se trasladó, se procesó, se colocó en sachets e incluso alguien fabricó el vaso en el cual lo servimos. A través del trabajo, el hombre se apropia de los materiales brindados por la naturaleza y los transforma en bienes útiles o valores de uso para satisfacer sus necesidades. Los bienes que se consideran elementales para asegurar nuestro sustento han cambiado a través del tiempo y en su transformación el hombre ha utilizado siempre instrumentos de trabajo dirigidos a facilitar su tarea. Eso nos lleva a averiguar cómo se ha garantizado la subsistencia a través de la historia. Con el correr del tiempo, algunos pueblos van aprendiendo distintas técnicas productivas que les permiten, entre otras cosas, criar ganado, sembrar y cosechar cereales, fabricar piezas de cerámica y otros utensilios necesarios para vivir. Pasan de métodos pasivos, como la recolección y la pesca, a controlar directamente la producción, con el consiguiente aumento de los recursos naturales disponibles. Los pueblos se vuelven entonces sedentarios. Se instalan en un lugar para poder cuidar sus cultivos y rebaños. Así se conforman las primeras aldeas. Los avances en el conocimiento técnico y en el desarrollo de la organización social van aumentando la productividad, es decir, el número de bienes producidos en la misma cantidad de tiempo de trabajo. Esto genera un excedente de producción permanente por sobre las necesidades de la comunidad. La aparición del excedente permite el desarrollo de las sociedades. Ya no es necesario que todos los integrantes de una sociedad se dediquen a la producción de los bienes imprescindibles para vivir. Esto da lugar al desarrollo de otras actividades socialmente necesarias. El arte, la ciencia, la filosofía. Al mismo tiempo, cuanto más prósperas van siendo las sociedades y se generan mayores riquezas, aumenta el deseo de dominar y utilizar esa riqueza para provecho personal. La propiedad social sobre los medios de producción es reemplazada entonces por la propiedad privada. El amo es dueño de la tierra y del esclavo, considerado un instrumento de trabajo, una herramienta más. Junto con el excedente, aparecen las clases sociales. Este es uno de los grandes temas de la economía. Las clases sociales son grupos humanos. Cada uno de estos grupos en los que se divide la sociedad puede apropiarse del resultado del trabajo de otro de acuerdo al lugar que ocupa en el régimen de producción. La apropiación de la riqueza sobrante, del excedente, genera conflictos entre las clases sociales que se traducen en continuas luchas a lo largo de la historia. Obreros y capitalistas, señores y siervos, amos y esclavos. El grupo dominante busca reproducir las condiciones de vida vigentes mientras que el grupo dominado lucha por que esa explotación se reduzca o desaparezca. Dependiendo de la clase social que tome las decisiones, este excedente podrá ser utilizado para construir pirámides, hacer la guerra, ser invertido en la creación de nuevas riquezas o para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Durante la época feudal, por ejemplo, la mayor parte del excedente es consumido en forma individual por las clases dominantes, los señores feudales, para sus lujos personales y no en forma productiva. En el sistema capitalista, en cambio, las empresas utilizan el excedente para renovar las máquinas, modernizar la empresa, adquirir materia prima y contratar trabajadores. A medida que las sociedades se tornan más complejas y las actividades productivas se diversifican, se profundiza la división del trabajo y el comercio. Algunos individuos se abocarán al trabajo de los metales, otros al del cuero o al del barro. Lo que antes era una disposición personal para tal o cual técnica se convierte en una especialización, en un oficio. Con la especialización, cada integrante de la sociedad satisface parte de sus necesidades con sus propios productos. Surge la necesidad de intercambiar los bienes que cada uno produce y le sobran por los que le sobran a los otros. Aparece el comercio, inicialmente bajo la forma del trueque. Pero esta forma tiene un inconveniente. Lo que una persona está dispuesta a intercambiar tiene que coincidir exactamente con lo que la otra quiere recibir y viceversa. El dinero resuelve este problema ya que es aceptado por todos. En un primer momento, la sal, los cueros o los camellos reemplazan el dinero como forma de pago. Con el tiempo, se adoptan los metales preciosos, pero en la actualidad utilizamos el papel moneda. Rectángulos de papel con un número respaldados por un Estado soberano. ¿Por qué un billete de 100 pesos argentinos vale efectivamente 100 pesos argentinos y todos nosotros lo entregamos y recibimos considerando que efectivamente su valor es de 100 pesos? Porque así lo establece el Estado argentino, que al emitirlos les otorga respaldo. A nivel internacional, la moneda utilizada es el dólar. Al igual que el dinero emitido por cualquier otro Estado nacional, un billete de 100 dólares vale 100 dólares porque así lo establece el Estado estadounidense. Todos estos cambios en las técnicas de producción y en la forma en la que los hombres han intercambiado los bienes para satisfacer sus necesidades han ido transformando el mundo de las primeras formas de organización social y con él, las preguntas que los pensadores de su tiempo se han hecho en relación con la naturaleza y la vida en sociedad. ¿Cómo debe organizarse la sociedad? ¿Cómo se debe distribuir la riqueza? ¿Por qué un producto se intercambia por otro en determinada proporción y no en otra? A través de los siglos, una multitud de pensadores, filósofos, profetas y sabios de diversas disciplinas, se han hecho estas y otras preguntas. Pero a partir de los cambios vertiginosos que se producen en los siglos XV y XVI en el terreno de las ideas y de las técnicas de producción, comienza a delinearse un campo común, el de la economía. Esta disciplina es la economía política, que no sólo se propone entender por qué los hechos económicos ocurren de determinada manera, sino establecer cuáles son las políticas más adecuadas para lograr la prosperidad de la sociedad. Una de las características distintivas de nuestra sociedad es que para obtener la mayor parte de los bienes debemos ir al mercado a conseguirlos pagando un precio. Cada vez son más los bienes y servicios que se compran y venden. Todo tiene precio. Actividades que antes estaban confinadas al ámbito doméstico, como la cocina o la limpieza y el orden del hogar, hoy se compran y se venden. Para el capitalismo, los productos del trabajo humano no son sólo valores de uso o bienes útiles, sino también valores de cambio. Tienen un precio. Antes del régimen capitalista, la producción se guiaba por las necesidades de la sociedad. Así ocurre tanto en los pueblos, que recogen todavía su alimento, como en las que realizan actividades de agricultura y ganadería. El antiguo Egipto presenta rasgos económicos similares. Los reyes o sacerdotes, que centralizan los excedentes, los utilizan para satisfacer sus propias necesidades o las de la comunidad. La producción no se realiza con el objeto último de la venta. Es decir, los bienes no tienen en general la forma de mercancías. Responden a las decisiones de un faraón, rey o señor feudal, que decide qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye lo producido de manera tal que se asegure la subsistencia de todos. A partir del capitalismo, la producción y distribución de bienes y servicios se organiza por medio del mercado. Como siempre ha ocurrido, y mucho más que antes, en el capitalismo todos necesitamos del trabajo de los otros para vivir. Nadie se encarga de fabricar su propia ropa, elaborar sus alimentos, ni darse clases de inglés a sí mismo. Los individuos, como parte integrante de una comunidad, desarrollan una división de tareas para poder satisfacer sus necesidades de una forma más eficiente. Todos necesitamos del trabajo de los otros para vivir, pero la organización de esta actividad no es consciente. Cada integrante decide, en forma aislada y libre, qué va a producir, en qué cantidad y con qué características, y recién después va al mercado con su producción. No hay una organización del trabajo social que, partiendo de identificar las necesidades, organice las actividades para realizar como ocurría en las sociedades anteriores al régimen capitalista. En otras sociedades, el intercambio existe, pero no es la forma general de organización de la actividad económica. Si dos comunidades cuentan con excedentes ocasionales de diferentes productos, se dan las condiciones para el cambio. En el capitalismo, sin embargo, nadie se encarga de preguntar, a ver, ¿qué necesitamos? ¿Cómo nos organizamos para producir esto que necesitamos? ¿Cuántos litros de leche? ¿Cuántos autos? ¿Cuántos medicamentos? Nada de esto ocurre. Nadie controla la distribución del trabajo entre las distintas ramas de la producción, ni entre las empresas particulares. En el capitalismo, nadie da órdenes excepto el mercado. Cada productor puede producir tanto como quiera, y esta producción no se realiza de acuerdo a las necesidades sociales. Mariela lleva al mercado los 12 mates que con mucho esmero decoró porque estima venderlos en el puesto de la feria. Ella no sabe si tomó la decisión correcta. La cantidad de mates que compró y decoró no depende de cuántas personas crea Mariela que los necesitan. Lo único que a ella le interesa es que a los turistas que visitan la feria les gusten los artículos que ella decora y fundamentalmente que dispongan del dinero para comprarlos. De no ser así, su emprendimiento correría el riesgo de sucumbir. En el sistema capitalista, es muy difícil que coincidan la oferta y la demanda de los distintos bienes, entendida esta última no sólo como una necesidad, sino como una disposición de dinero para comprar. Si Mariela compró y decoró más mates de los que pudo vender, habrá dilapidado trabajo social. La capacidad de trabajo de la sociedad que utilizó en los mates no vendidos fue desaprovechada. Esa capacidad debería haberse destinado a otra actividad. En el régimen capitalista, es frecuente que la producción sea superior a la demanda efectiva, es decir, que sobren muchos bienes, o que sea inferior a ella, es decir, que no alcancen. En las sociedades que organizan conscientemente la producción, como las primeras formas de organización social, este tiempo no habría sido malgastado, sino que se habría asignado a priori a otra actividad. En el mercado, esto se revela a posteriori. Una vez que los bienes ya fueron producidos. En el mercado no hay un acuerdo, un faraón o un señor feudal que diga qué hay que producir. El sistema capitalista es, por lo tanto, una forma particular de organizar el trabajo distinta a las anteriores. Pero entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede ser que un sistema en el que no se organiza cómo compatibilizar los recursos con las necesidades de la sociedad sea capaz de perdurar en el tiempo? Estas preguntas dieron inicio a la ciencia económica. Los economistas son una suerte de espectadores de sociedades que se transforman con problemas económicos que se modifican. Lo que parece importante en cierto momento ya no lo es con el paso de los años. Por eso, las teorías económicas suelen aparecer en un determinado contexto histórico. ¿Cómo hacer para que crezca la riqueza? ¿Cómo se debe distribuir? ¿Cómo asegurar el bienestar de la población? Los problemas económicos varían con el paso del tiempo y entre los distintos países. Ciertos asuntos pueden ser considerados importantes en un país y totalmente ignorados en otros. Por eso, la ciencia económica tiene, o debería tener, particularidades regionales o nacionales. El desarrollo del pensamiento económico depende, en consecuencia, de la existencia de ciertos problemas que la realidad histórica plantea. Así como un médico necesita hacer un diagnóstico para poder curar a un enfermo, la ciencia económica estudia el funcionamiento de la economía de una región, un país o el mundo para estar en mejores condiciones de resolver sus problemas económicos. Los números de la economía parecen invadirlo todo. Sin embargo, la economía no tiene por objeto el estudio de los números. Utiliza la matemática como una herramienta, pero le interesan las relaciones sociales porque la economía es una ciencia social, ya que las actividades de producción, distribución y consumo involucran relaciones entre los hombres y las mujeres que integran una sociedad. En las ciencias naturales, las causas de cada fenómeno pueden aislarse en un laboratorio para comprobar las hipótesis formuladas. En cambio, en la economía, como en el resto de las ciencias sociales, las predicciones y los experimentos son mucho más complicados. La mirada del investigador y sus opiniones juegan un papel muy valioso. Y la importancia es aún mayor porque los análisis económicos derivan en recomendaciones sobre políticas para implementar las que están muy influenciadas por los intereses económicos, políticos y sociales del profesional que las formula. Pueden beneficiar y perjudicar a distintos grupos sociales. Por eso es muy difícil llegar a consensos entre los economistas acerca de métodos de análisis, diagnósticos y soluciones. Las opiniones sobre los impactos de una política siempre implican un juicio de valor que compromete la ética de quien las emite. En general, las opiniones de los economistas están en sintonía con las escuelas económicas a las que pertenecen. Las escuelas económicas son grupos de pensadores y de teorías que comparten una misma visión general de los hechos. Están lideradas por ciertos autores consagrados como autoridades de la disciplina cuyas contribuciones se transforman en punto de referencia obligado para sus discípulos. Cada escuela cuenta con un conjunto de rasgos distintivos y característicos y representa, en forma consciente o no, ciertos intereses. El pensamiento económico no evoluciona en el tiempo de manera lineal. Las nuevas teorías no reemplazan las anteriores ni hay mejores teorías que desplacen otras peores. Muchas de las teorías económicas publicadas a lo largo de la historia podrían explicar los fenómenos económicos del presente. Por eso es tan valioso estudiar la historia del pensamiento económico, porque muchas de las ideas de los primeros investigadores están presentes con innovaciones y rechazos en las discusiones de hoy. En esta serie sobre el pensamiento económico veremos cuáles han sido los principales problemas que abordó la economía a través de su historia, cuándo surgieron, por qué lo hicieron en ese momento histórico y no en otro, qué intereses estaban en juego en ese entonces, en qué se parecen esos momentos históricos a los nuestros y qué nos aportan para poder comprender las discusiones sobre la economía de hoy. ¡Gracias! 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 Raúl fabrica las bicicletas blanquiceleste en la República Argentina. Chanli produce en China las bicicletas blanquirrojas. Las bicicletas chinas son más baratas que las argentinas, porque en China se producen millones de bicicletas, lo que permite reducir los costos de cada una y además, los salarios de los chinos son menores que los argentinos. Por lo tanto, en Argentina se venden muchas más bicicletas chinas que nacionales. Pero, ¿qué ocurriría si el Estado argentino estableciera un impuesto a las bicicletas que vienen de afuera? Es decir, un arancel a las importaciones de bicicletas. Y, ¿qué ocurriría? ¿qué ocurriría? ¿qué ocurriría? Gracias por ver el video. El mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico. Es un conjunto de propuestas económicas desarticuladas entre sí que se formulan en distintos países y en distintos momentos a lo largo de tres siglos y que por lo tanto van evolucionando con el tiempo. La primera corriente del pensamiento económico nace en Europa, en una época de grandes cambios políticos, económicos, sociales y religiosos. El renacimiento coloca al hombre en el centro del universo. Con la reforma protestante se justifica el individualismo, el afán de lucro. El ahorro y la vida austera propician la acumulación de riquezas. Estos cambios van socavando poco a poco el mundo feudal. El mercantilismo, como corriente del pensamiento económico, rompe con los moldes morales y religiosos que eran moneda corriente en la Edad Media. La economía abandona el ámbito de la moral para situarse en el de la política. Los mercantilistas son grandes mercaderes autodidactas, miembros de la corte o funcionarios de las compañías de comercio coloniales con preocupaciones eminentemente prácticas. Su principal interés es dilucidar cómo aumentar el poderío y bienestar del reino. Y el aumento en el poderío del reino depende de que crezcan las ganancias de los capitalistas comerciales, aseguran. Estos pensadores van elaborando una serie de recomendaciones para promover el bienestar de sus respectivas naciones, considerando al comercio exterior como la gran fuente del progreso. A partir del siglo XI, la actividad agrícola en Europa florece. Ciertos avances en las técnicas de producción y la incorporación de nuevas extensiones de tierras provocan el crecimiento de la producción de cereales. Ese aumento en la producción provoca la generación de un excedente permanente. Es decir, la producción comienza a superar de modo permanente el consumo de la población. Ese excedente comienza a comercializarse en el mercado. Los señores feudales se enriquecen y con esa riqueza compran bienes de lujo de Oriente. Especias, sedas, tinturas. Los mercaderes son viajantes de la edad media que traen los más variados productos. Vendedores ambulantes que se arriesgan a las travesías más audaces en busca de especias como el azafrán o el clavo de olor. Los mercaderes compran barato y venden muy caro. Comienzan a obtener abultadas diferencias de la reventa. Una ganancia comercial. Aparecen las grandes compañías comerciales. Los capitalistas comerciales se enriquecen y son cada vez más poderosos. Se van constituyendo como clase social. La burguesía. Los artesanos comienzan a recibir encargos de los mercaderes. Las duras disposiciones de los gremios también se debilitan cuando se incorpora la mano de obra rural a la producción industrial. Los agricultores, eternamente ignorados por los gremios, tejen libremente alianzas con los mercaderes. Los mercaderes o capitalistas comerciales ponen en contacto a los productores de determinados bienes la oferta y a los que quieren adquirir esos bienes, la demanda. Este es el lugar para desembarcar. ¿Estáis seguros que allí encontraremos las especias que el rey nos ha pedido? No lo sé, pero debemos intentarlo por el bien de todos. Además, tenemos que llegar a esas costas antes que los holandeses. A prepararnos. ¿Alguien ha chequeado el pronóstico del tiempo? Da tormentas. ¿Dónde lo has chequeado? En el Meteofa, Winguru y Weather Channel. ¿Sigues teniéndole miedo a las tormentas? No. Además, eso no es tan importante. Vamos a lograrlo. Así me gusta que hablen. ¡Andando! ¡Ahora! 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 ¡Qué hermoso! ¡Ahora! ¡Para llamar otro elefante! 209 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistían, fueron a llamar a otro elefante Ya falta poco Capitán, no aguanto más, necesito ir al baño, urgente Siga remando marinero, piense en todas las cosas que pueda comprar Será un hombre respetado y rico, quizás almuerce con Mirta Legrán y mujeres Todas las mujeres que siempre quiso y los favores del rey Ellos son el agricultor, el artesano, el señor feudal y el mercader El agricultor, descendiente del ciervo del sistema feudal Ha logrado cultivar mayores superficies que su abuelo Gracias a modestos avances técnicos Su trabajo genera ahora un excedente permanente que se comercializa en el mercado El señor feudal, al igual que sus ancestros, sigue siendo el amo de sus dominios Pero el excedente permanente de la explotación de sus tierras Le ha permitido acceder a algunos bienes de lujo traídos de Oriente El comercio se ha transformado en la actividad económica más dinámica de Europa Y sus representantes, los mercaderes, como nuestro personaje Obtienen una abultada ganancia entre los que compran en territorios lejanos Y revenden en los feudos Los gremios, asociaciones de maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio Que antes regulaban toda la actividad de los artesanos Resisten como pueden el arrasador embate del comercio Del mercader de nuestro ejemplo Y de los demás mercaderes Que ahora intentan imponer a los artesanos La cantidad y variedad de bienes que necesitan para el intercambio El mercader y los demás mercaderes Recurren entonces a la mano de obra rural Para atender los encargos que les hacen La mujer del agricultor, sus hijas y otras vecinas del campo Comienzan a tejer algunas prendas que el mercader vende en otros mercados El mercantilismo evoluciona a lo largo de sus tres siglos de historia Una de las primeras corrientes fue el metalismo español Para ese tiempo, la prosperidad de un Estado se mide en oro y plata Los estados europeos viven en guerra Y sus arcas se desangran en las retribuciones a los mercenarios que integran sus ejércitos Es necesario atesorar riquezas Pero las maneras de obtener metales preciosos No son iguales en todas las latitudes Los reyes católicos en España Se dedicaron a la extracción del oro y la plata americanos Los franceses e ingleses han puesto sus fichas al comercio exterior y la piratería Una manera delicada de llamar a la extracción de metales preciosos de un barco Piratas y piratas Somos piratas Navegamos por los mares Asaltando en todas partes ¿Qué es eso? Parece un barco Capitán ¡Barco a la vista! ¿Barco? ¿A dónde? ¿A dónde? No veo No veo Ahora sí ¿Un barco? ¿No, papá? ¿No, papá? ¡Un barco francés! Hoy el rey Enrique se pondrá muy contento y sus arcas más aún ¡Ataquemos por Inglaterra! ¡Vamos, papá! ¡Aроじme! ¡No, sacudurur! ¡No! ¡Sacruurur! Cuatro para mí, una para el rey, y cuatro para mí, una para el rey. A principios del siglo XVII, se comienza a alentar en Francia la producción local de manufacturas reales. Productos de lujo como tapices, cristales o porcelanas. Son bienes muy requeridos por las monarquías y las clases altas que buscan parecérseles. Como ahora se los produce en el país, ya no es necesario importarlos y se reduce la salida de metales preciosos. Pero además estos bienes de lujo se venden a un precio muy superior al de las materias primas con las que son elaborados. Por lo tanto, su venta genera una mayor riqueza. Si además se logra exportarlos, el efecto es aún mayor. No conviene exportar lana de ovejas, sino transformarla en hilados y tejidos y venderlas a un precio mayor. En cambio, se estimulará la importación de materias primas para que se produzcan, internamente con ellas, bienes elaborados. En Inglaterra se dictan las leyes de navegación, donde se establece que todas las mercaderías de ese país deben ser trasladadas únicamente por buques ingleses. Para medir el alcance de la política de venderles a otros países más de lo que se les compra, los mercantilistas analizarían la balanza comercial. La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de un país en un periodo determinado de tiempo. Si las exportaciones son superiores a las importaciones, esto es, si se le vende a otro país más de lo que se le compra, ingresa más oro del que sale, y por lo tanto, el reino se enriquece. Pero para que la balanza comercial sea positiva, es necesario, de acuerdo a los mercantilistas, defender la industria nacional, regulando el ingreso de mercaderías del extranjero. A esta política se la conoce como proteccionismo. Se entiende por proteccionismo la defensa de la producción nacional y la regulación del ingreso de mercancías. El proteccionismo busca reducir las compras a través de la sustitución de importaciones de bienes elaborados. Como vimos, la producción local de bienes, como en el caso de las manufacturas reales, o la aplicación de aranceles a la importación, desalientan las compras del exterior. Quien domina el mar, domina el comercio. Quien domina el comercio, domina la riqueza del mundo, y por ende, el propio mundo. Es necesario restablecer o crear todas las industrias, incluso las de lujo, organizar a los productores y a los comerciantes en corporaciones, desarrollar a las colonias y atarlas comercialmente a Francia. No es la abundancia de oro y plata o la cantidad de perlas y diamantes lo que hace a los estados ricos y opulentos. Es la consecución de los bienes necesarios para la vida. Por una serie de factores que reducen los costos de producción, como las tecnologías utilizadas y los menores salarios chinos, las bicicletas blanquirrojas que fabrica Changli en China son más baratas que las blanquiceleste que fabrica Raúl en Argentina. A la industria nacional de bicicletas le resulta difícil crecer y hasta sobrevivir, ya que no puede competir con la industria china. El Estado argentino determina entonces que las bicicletas que vienen de afuera, las importadas, deben pagar un impuesto llamado arancel a las importaciones. El arancel hace que las blanquirrojas que fabrica Changli pasen a ser tanto o más caras que las blanquiceleste que fabricaron. A partir del arancel, algunos ciclistas argentinos elegirán la blanquiceleste nacional a la blanquirroja china. Los capitalistas comerciales se han vuelto cada vez más poderosos al incorporar nuevos mercados y les empieza a molestar que los señores feudales establezcan sus propias reglas en cada feudo. Por eso, comienzan a propiciar la unificación de los mercados. Por otro lado, algunos señores feudales han incorporado a sus dominios extensos territorios. La unificación política de esos dominios da origen a verdaderos estados modernos que se organizan en forma de monarquías. La monarquía es una forma de gobierno donde el poder supremo corresponde con carácter vitalicio a un monarca o rey. Los capitalistas comerciales comienzan a hacerle la corte al rey hasta convencerlo de la necesidad de fortalecer a los incipientes estados nacionales. Para fortalecer a los estados nacionales como territorios unidos y delimitados, el rey deberá debilitar a los feudos para que se subordinen a su poder. También deberá sostener poderosos ejércitos, controlar mercados y desarrollar el comercio exterior con nuevas rutas comerciales como la que aventuró a Cristóbal Colón a llegar a las Indias. Ellos son el agricultor segundo, el artesano segundo, el capitalista comercial segundo, el señor feudal segundo y el rey primero. El señor feudal segundo, a diferencia de su tatarabuelo, ya no es amo de todos sus dominios. En su afán expansionista, los señores feudales se han visto en la necesidad de unirse. Esa unión ha sembrado la semilla de los estados modernos, donde el señor feudal segundo y sus colegas, para unificar el poder, han tenido que subordinarse a la autoridad de un rey. Aparece en la Francia de Luis XI, la España de los reyes católicos, la Inglaterra de Enrique VIII y la monarquía de nuestro rey. El rey primero organiza alrededor suyo una corte. Se rodea de ministros y consejeros que tienen conocimiento de disciplinas diversas. En general, el consejo es siempre el mismo. Hay que declararle la guerra a los vecinos para controlar los mercados y hacerse de oro. Pero mantener ejércitos es muy costoso. El rey primero aumenta los impuestos y solicita préstamos a los capitalistas comerciales, como el capitalista segundo, que han salido a flote con las exorbitantes ganancias de sus compañías navieras. El capitalista segundo ha convencido al rey primero que si prosperan sus actividades por el mundo, mayores ingresos entrarán al Estado. Pero que el Estado además debería intervenir en la economía nacional, prohibiendo la salida de materias primas, regulando la navegación. La actividad del artesano segundo ya no está férreamente regulada por su gremio, pero debe cumplir con las duras exigencias de los mercaderes. El agricultor segundo y su familia trabajan a destajo según el encargo de los mercaderes. Las jornadas de trabajo son extenuantes y ni siquiera puede garantizar la subsistencia, que sus ancestros gozaban con mucho menos esfuerzo. Solamente la abundancia de dinero dentro de un Estado marca qué tan grande y poderoso es. En todas las cosas debemos de tratar de sacar todas las ventajas posibles. Ya se trate de cosas naturales o artificiales. Y puesto que la gente que vive de los oficios es mucho más numerosa que los que son dueños de los frutos, debemos lo más cuidadosamente posible sostener estos esfuerzos de la multitud, en lo que consiste el mayor vigor y riqueza tanto del rey como del reino, puesto que donde la población es numerosa y las manufacturas buenas, el comercio debe ser grande y el país rico. El mercantilismo no fue una escuela de pensamiento económico, sino un conjunto de propuestas económicas que fueron evolucionando a lo largo de tres siglos de historia. El pensamiento mercantilista rompe las ataduras de la moral y la religión propias de la Edad Media y formula las primeras leyes económicas. El capitalista comercial, constituido en una figura poderosa en el Nuevo Mundo y aliado al monarca, invade el pensamiento de la época. Los mercantilistas recomendaban una fuerte intervención pública para enriquecer a los estados-nación emergentes. Esta actitud, que asumen la mayor parte de los países de Europa, sienta las bases para la creación de la industria nacional. Hacia el año 1600, cuando una serie de invenciones y descubrimientos hacen prosperar las industrias manufactureras y muchos mercaderes contratan artesanos para que produzcan bienes, el proteccionismo, propiciado por los mercantilistas, favorece el desarrollo manufacturero. La preocupación de los mercantilistas por garantizar que el Estado disponga de metales preciosos, es similar a la búsqueda actual de los estados de acumular reservas en sus bancos centrales. Es decir, una clara demostración de lo que ocurre en la actualidad del pensamiento mercantilista. Al cobrar aranceles a las bicicletas importadas, como las blanquirrojas de Chan Lee, el Estado está protegiendo a las fábricas de bicicletas blanquiceleste de Raúl. Está protegiendo a la industria nacional. Si el Estado opta por la libertad de mercado, el ingreso de bicicletas chinas le haría imposible competir a Raúl. Debería cerrar su fábrica. Si la fábrica de Raúl cerrara, caería la producción, el empleo y la riqueza nacional. Al fomentarse y desarrollarse la industria nacional, Argentina comprará menos bicicletas a China, y por lo tanto, saldrán del país menos divisas para realizar estas compras. Incluso puede ocurrir que Argentina logre vender bicicletas a otros países, como Uruguay, por ejemplo. El resultado en la balanza comercial será positivo. Si caen las importaciones, aumenta la balanza comercial. Y más aún, se aumentan también las exportaciones. Y más aún, se aumentan también las exportaciones. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gabriel es carpintero y trabaja en una fábrica de muebles. Claudia es operaria en una empresa láctea. Aníbal es colectivero de una compañía de transporte público. Ellos tres y todos nosotros necesitamos comprar bienes y servicios para vivir. La silla y la mesa, la leche, el queso y la manteca, la aguja y el hilo, un viaje en colectivo, una consulta al médico. Para adquirir esos bienes, Gabriel, Claudia, Aníbal y todos los integrantes del Cuerpo Social trabajan. Como trabajadores, se encargarán de producir los mismos bienes y servicios que después compran. Claudia consume los lácteos que muchas veces se embala. Aníbal toma un colectivo de la misma compañía para ir y volver a su casa. Gabriel engalanó su comedor diario con un juego de mesas y sillas de la fábrica que lo emplea. ¡Gracias! ¡Gracias! A fines del siglo XVIII, Inglaterra es la nación más rica y poderosa del mundo. La revolución industrial, que comienza por aquel entonces, encuentra allí su epicentro. La industria inglesa avanza a pasos agigantados. En Francia, las actividades industriales muestran un desarrollo industrial más lento y acotado. En el campo germinan las primeras innovaciones técnicas. La incorporación de nuevos implementos de labranza aumenta la producción. Las vaquitas reinan en toda la campiña y abonan la idea de que sólo el campo hará rica a toda la sociedad. La sociedad francesa se divide en clases. La clase terrateniente, los dueños de la tierra, está integrada por el clero, la nobleza y el rey. Los comerciantes y artesanos conforman parte de lo que se ha dado en llamar el tercer estado. Los artesanos se organizan en gremios. Los gremios de artesanos son asociaciones formadas por los maestros, oficiales y aprendices de un mismo oficio que regulan la actividad, la formación y el aprendizaje de sus asociados y hasta fijan el precio de sus productos. Finalmente, los agricultores trabajan una tierra que no les pertenece y por eso deben pagar la renta a los terratenientes. Ellos son el terrateniente, el agricultor y la artesana. El terrateniente es dueño de un título de nobleza y de una gran extensión de tierra en las afueras de París. El título y las tierras las heredó de sus mayores. El agricultor trabaja en las tierras del terrateniente. Sabe cultivar, cómo cuidar las plantas y cosechar. No heredó ni un metro cuadrado de tierra y por título, sólo el de agricultor. Después de la cosecha, debe los impuestos al rey, el diezmo al papa y la renta al terrateniente. La artesana pertenece al gremio de los panaderos. Con la harina del trigo que el agricultor cosecha en el campo del terrateniente, ella moldea sus artesanías comestibles que tienen la forma y el sabor de una baguette o una croissant. En este contexto histórico y social, surge en Francia una escuela de pensamiento cuyo principal referente es el doctor Quesnay. ¿Quién fue François Quesnay y por qué es considerado el padre de la fisiocracia? El doctor François Quesnay es un médico cirujano que vive por aquellos días en París. Sus estudios sobre la circulación de la sangre lo llevan a interpretar el funcionamiento de otro cuerpo, el cuerpo social. Quesnay fue secretario general de la Academia de Cirugía y primer médico del rey. También recibió un gran reconocimiento cuando publicó su tratado médico sobre la sangría. Contribuye a la enciclopedia con dos artículos, Agricultores y Cereales, aunque su obra más importante es el Tableau Economique, cuadro en el sentido pictórico económico, publicado en 1758. Para Quesnay, las mismas leyes que rigen la naturaleza, son las que gobiernan la economía. A través de su estudio sobre la circulación de la sangre, intenta explicar entonces las relaciones económicas entre las distintas clases del cuerpo social. Así como en el cuerpo humano, los pulmones oxigenan la sangre, los riñones la filtran y el corazón la impulsa a todo el cuerpo, en el cuerpo social la sangre que relaciona cada una de las clases es la compra y venta de mercancías. Influenciado por sus conocimientos médicos y por los principios de la ilustración, que pregona que la razón humana descifraría las verdades básicas del mundo, Quuesnay aborda la economía a partir de las ciencias naturales, la biología y la medicina. François Quesnay afirma que la agricultura recibe un don de la naturaleza. En la Francia de los fisiócratas, la riqueza se encuentra fundamentalmente en el campo. A diferencia de Inglaterra, el sector industrial francés está integrado por pequeñas empresas familiares que apenas cubren sus costos de producción. En un estado donde la revolución industrial es apenas una escaramuza, las plantas cultivadas y las vaquitas superan ampliamente a los talleres. Los fisiócratas observan que la agricultura permite vivir, junto a los que trabajan la tierra, a un gran terrateniente ocioso. Esto no significa que critiquen el régimen de propiedad de la tierra. La propiedad territorial se encuentra perfectamente justificada. Es para Quuesnay la retribución a un trabajo de mejora y conservación del suelo. Este trabajo es realizado generación tras generación. El propietario actual es el heredero de todo ese trabajo pasado. Quuesnay piensa que entre todos los trabajos que realiza el hombre, solo uno crea riqueza realmente. El trabajo sobre la tierra. La riqueza, dice Quuesnay, surge del campo y desde allí se distribuye hacia el resto del cuerpo social. Cuando se trabaja la tierra, se genera algo nuevo y distinto de lo que existía antes. Estas son las principales ideas de la primera escuela del pensamiento económico de la historia. La fisiocracia, o gobierno de la naturaleza. Como explica el fisiócrata Le Mercier de la Rivière. Ese orden esencial de las sociedades es una armonía perfecta de las instituciones sociales, sin las que la felicidad y el crecimiento del género humano no podría tener lugar. Los fisiócratas creen que la sociedad debe regirse por las leyes naturales. El Estado no debe intervenir para modificarlas. Cabe entonces preguntarse ¿Qué lugar ocuparían el terrateniente, el agricultor y la artesana en el cuerpo social francés de acuerdo al diagnóstico del doctor Quuesnay? El agricultor pertenece de acuerdo a Quuesnay a la clase productiva. Los agricultores son los que le ponen el cuerpo a la actividad agrícola. Ponerle el cuerpo significa literalmente eso. Comprar las semillas, cargarlas, llevarlas hasta el campo, sembrarlas, cosecharlas, vender la cosecha. Con el resultado de esa venta, comprará el pan que fabrica la artesana. El excedente de todos sus gastos, los que realiza para producir y para vivir, constituye la renta que debe pagar al terrateniente. Esa renta es la riqueza que genera el agricultor, que es la riqueza que genera la sociedad. Para los fisiócratas, la agricultura es la única actividad que genera riqueza. La artesana integra la, llamada por Quuesnay, clase estéril. Para los fisiócratas, los artesanos y comerciantes no producen riqueza. La sociedad no es más rica luego de que los productos de la naturaleza son transformados o trasladados. Estéril no significa inútil. La artesana transforma la harina de trigo en una masa con la que fabrica sus delicias. Es muy bueno que se dedique a producir pan para que todos los franceses puedan disfrutarlo en sus mesas. Pero su actividad no hace que la sociedad sea más rica. El terrateniente no produce bienes agrícolas ni productos elaborados. Vive de la renta que el agricultor le paga por trabajar sus tierras. Es decir, vive de rentas. Los fisiócratas observan que la producción agropecuaria genera una riqueza tal que, después de cubrir todos los costos, le permite al propietario de la tierra recibir un ingreso sin haberle puesto el cuerpo a la producción. Según el pensamiento fisiócrata, al existir una única fuente de riqueza, la tierra, el terrateniente, como propietario, debería pagar el único impuesto que es lícito cobrar, el impuesto a la renta de la tierra. El Estado, dicen, debe eliminar todo aquel engorroso sistema heredado de la Edad Media que hace que la recaudación de impuestos sea difícil y costosa. Los fisiócratas propongan incondicionalmente el liberalismo económico. Sus recomendaciones son opuestas a las de los mercantilistas. Los mercantilistas creen que es necesario intervenir en la economía para que las grandes compañías nacionales obtengan abultadas ganancias del comercio exterior. Para los fisiócratas, el Estado no debe intervenir para modificar las leyes que rigen la naturaleza. El orden natural es todo lo que beneficia a la agricultura. Por eso, sostienen que debe despojarse al campo francés de todas las trabas y regulaciones del Estado. De esta manera, se aumentaría la producción agraria y crecería la riqueza. Proponen la perfecta libertad para que la actividad agropecuaria se incremente lo máximo posible. Rechazan el proteccionismo y exigen que se libere el comercio para que el campo pueda colocar sus productos en el extranjero. ¿De dónde salían todas estas ideas? ¿Quiénes eran los fisiócratas? ¿Qué personalidades llegaron a ser sus mayores referentes? ¿Dónde se reunían? El doctor Kessné no está solo en su cruzada. Con el correr del tiempo, suman decenas los seguidores que se reúnen para escucharlo e intercambiar ideas en el club del entresuelo. El pensamiento de Kessné es bien recibido por las clases acomodadas de su tiempo. El cuadro económico conoce inmediatamente un gran éxito ante el rey, la corte y los discípulos de Kessné. Los discípulos de Kessné siguen las enseñanzas del maestro con gran fidelidad. Tal es así que la sociedad francesa lo llama la secta de los economistas. Uno de los principales discípulos de Kessné es Anne-Robert Jacques Turgot, quien tiene una mayor influencia política que su maestro. Esto se debe a que aprovecha su paso por el poder como intendente y ministro de Marina e inspector de finanzas en tiempo de Luis XV para implementar algunas de las ideas propuestas por los fisiócratas, como la abolición de los gremios de artesanos que datan de la Edad Media. Turgot es también el autor de una frase que se convertiría en el estandarte del liberalismo económico. La sé faire, la sé passer. Dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer libremente sin proteccionismo, dejar pasar los productos, dejar comerciar. Claudia es operaria de una empresa láctea cuando actúa como trabajadora de la firma, pero es una de sus más fieles consumidoras cuando compra la leche, el queso o la manteca de la firma en el supermercado de su arrio. Gabriel, Aníbal y todos los integrantes del cuerpo social en su conjunto se relacionan con las empresas desde ese doble rol de trabajadores y consumidores. Uno de los principales aportes de los fisiócratas al pensamiento económico es el considerar a la economía como un todo, como un sistema. Mientras los mercantilistas analizan fenómenos particulares como cuestiones monetarias, comerciales o impositivas, los fisiócratas aportan una visión de conjunto de la economía. El cuadro económico muestra de forma gráfica los intercambios que se realizan entre las distintas clases sociales. Estos intercambios tienen en la versión original la forma de un zigzag, por eso también se lo ha conocido con este nombre. En el tabló económico o cuadro económico, Kesnés se propone mostrar que la actividad económica es un flujo continuo como la sangre en el cuerpo humano en el que se producen constantemente intercambios de productos por dinero entre las clases sociales. Según el cuadro económico, la clase propietaria representada por el terrateniente recibe un dinero del agricultor en concepto de alquiler de sus tierras, la renta, y no hace más que gastarlo completamente. De acuerdo a la teoría de los fisiócratas, la clase estéril, la artesana, gasta todo su ingreso en su subsistencia y en transformar los productos que recibe del campo del agricultor sin agregarle valor en el proceso. El agricultor, representante de la clase productiva, aún después de sus gastos y de los costos para su próxima cosecha, genera un excedente, una renta, que se la debe al terrateniente por utilizar sus tierras para cultivar ya que él no tiene tierras. Por eso, los fisiócratas sostienen que la actividad agrícola es la única que genera riqueza. En un año, por ejemplo, el agricultor produce trigo por 500 pesos. De estos 500 pesos, debe utilizar 200 para pagar los jornales de sus peones, las semillas que necesita para volver a plantar el ciclo que viene y su ganancia. Es decir, que el agricultor, la clase productiva, gasta 200 pesos en sí misma. De los 300 pesos que le quedan, el agricultor gasta 100 pesos en la clase estéril para adquirir bienes y servicios, zapatos, galletas o panes. Son bienes manufacturados que se elaboran a partir de la riqueza de la tierra, pero que el sector agrícola no produce. Después que el agricultor gastó 200 pesos en sí mismo y 100 pesos en la clase estéril, le quedaron 200 pesos. Es decir, al descontar todos los gastos necesarios para poder vivir y volver a producir, le resta un remanente. Estos 200 pesos constituyen el producto neto, la riqueza generada por la actividad agrícola. Esa riqueza es la renta que el agricultor debe pagarle a la clase propietaria, al terrateniente. El terrateniente gasta los 200 pesos que recibe en partes iguales en las otras dos clases. 100 pesos en el pan que elabora la artesana y 100 pesos en el agricultor para abastecerse de tomates, verduras y otro tipo de alimentos. De esta manera, la clase terrateniente gasta todo lo que recibe y al hacerlo distribuye la riqueza en todo el cuerpo social, como la sangre en el cuerpo. En nuestro ejemplo, la clase estéril, la artesana, ha recibido 200 pesos, 100 pesos del terrateniente y 100 pesos del agricultor. De acuerdo a los fisiócratas, la artesana no genera riqueza, sus ventas son iguales a sus costos. Todo lo que recibe por la venta de sus productos debe gastarlo para vivir y adquirir materias primas. Gasta todo en el agricultor, ya que tanto el trigo que necesita para elaborar el pan como el resto de los alimentos que consume provienen de la tierra. En cambio, todos los gastos en la producción agrícola generan riqueza. Cuanto más gaste el agricultor en sí mismo, mayor será la riqueza generada. En nuestro ejemplo, gastó 200 pesos en sí mismo. Y se generó una riqueza social de 200 pesos. Los fisiócratas son los primeros en analizar a la economía como un todo, como un sistema. Conforman la primera escuela de pensamiento económico digna de ese nombre porque tienen un pensamiento coherente y homogéneo, un maestro, que es né, seguido por fieles discípulos, un enfoque científico y una actuación como grupo organizado. La teoría de un médico cirujano francés, un aficionado que estudió la economía a partir de las ciencias médicas y explicó el intercambio de bienes y servicios con la circulación de la sangre. La sangre, ese tejido fluido tan vital como la economía que puede mover el cuerpo humano y el cuerpo social. Sus ideas podrían entonces resumirse. La etimología de la palabra fisiocracia significa el gobierno del orden natural o gobierno de la naturaleza. La naturaleza le regala un don a la agricultura. La agricultura es la única actividad que produce riqueza. La riqueza surge del campo y de allí se distribuye a toda la sociedad. El impuesto sobre la tierra es el único que debería cobrar el Estado ya que es de allí de donde proviene la riqueza. El Estado no debe intervenir sobre unas leyes que rigen la naturaleza. La sefer, la sepa ser. La influencia de la escuela fisiócrata alcanza su punto cúlmine en la década de 1760. Para entonces el número de discípulos de Quesnés se ha multiplicado. Con el correr de las décadas el desarrollo de la industria en Francia cobra un gran impulso y comienza a tornarse una verdadera revolución. A los fisiócratas les resulta cada vez más difícil afirmar que las actividades industriales no generan riqueza. El desarrollo de las manufacturas y el fuerte crecimiento en la producción que se genera por la división del trabajo muestran que los mayores incrementos en la productividad se dan en realidad en las actividades industriales y que la riqueza está conformada por todo tipo de bienes. Quesnés y sus discípulos dejan una estela que nunca se extinguirá en el universo del pensamiento económico. La fábrica de muebles donde trabaja Gabriel es su empleadora pero le facilitó la compra de un juego de mesa y sillas cuando el joven carpintero quiso engalanar su comedor diario. En este caso la empresa actuó con su empleado como vendedora. Del mismo modo cuando contratan a Claudio y a Aníbal y cuando les venden un boleto o sus lácteos las empresas desempeñan ese doble papel con la totalidad del cuerpo social. Uno de los principales aportes de la fisiocracia al pensamiento económico es el considerar a la economía como un todo como un sistema en el que todos los órganos cumplen con una función para mantener en funcionamiento al cuerpo social. Gracias por ver el video. Pablo se levanta todos los días temprano por la mañana y sale a correr media hora para mantenerse en buen estado. Luego viaja una hora para llegar a su lugar de trabajo. Allí repone mercancías en las góndolas para que los clientes siempre encuentren lo que buscan. Esteban trabaja manejando un taxi. Como pasa muchas horas sentado intenta comer alimentos sanos. después después de 12 bocinazos 974 frenadas y 3258 cambios de marcha Esteban termina su jornada laboral. Por la noche estudia ingeniería y es compañero de Pablo. Durante los fines de semana ambos se reúnen en un taller improvisado en un cuartito de la casa de Esteban. Allí deciden desarrollar su creatividad y poner manos a la obra para fabricar una modesta computadora hogareña. Durante varias jornadas ensamblan componentes sueldan circuitos y ensayan conexiones. Un día finalmente conectan el artefacto a un televisor y ocurre el milagro. Pablo y Esteban logran desarrollar una innovadora versión de un lenguaje de computación. El éxito del emprendimiento cautiva a sus amigos y así logran levantar los primeros pedidos. Con el tiempo contactan a un vendedor de computadoras que confía en su empuje y les encarga una cantidad de artefactos que estapa a sus posibilidades. Los jóvenes se encuentran ante el primer gran dilema. ¿Cómo hacen Esteban y Pablo para progresar con los medios que cuentan? The Considerado el padre de la economía política, Adam Smith prefiere presentarse como filósofo moral. Nace en Kirkaldi, un pequeño poblado de Escocia, en 1723 A los 36 años gana cierto renombre con la publicación en 1759 de su obra sobre ética llamada Teoría de los Sentimientos Morales donde enuncia que al ser humano no sólo lo motiva el egoísmo sino también una fuerza contraria y complementaria un sentimiento a favor de los demás que llama empatía Estamos en los albores de la revolución industrial y la prosperidad que Smith descubre en Glasgow despierta su atención que se concentrará en las prácticas mercantiles de sus vecinos para tratar de explicar como buen filósofo que es el nuevo mundo que lo rodea Desde 1763 Adam Smith recorre durante tres años Toulouse, Ginebra, París y Londres Conoce a Kessnay y a Turgot, los fisiócratas franceses y a los iluministas Voltaire, Diderot y Benjamín Franklin y sus ideas de libertad que inspirarán la revolución francesa Embebido de este espíritu de época que busca comprender los fenómenos de manera científica enfrentado al pensamiento religioso, escribe su segundo libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones que verá la luz en 1776 y será conocido como La riqueza de las naciones Este es considerado el primer libro de economía moderna y el primero en sistematizar científicamente las bases del capitalismo En el feudalismo la compra-venta no es habitual La economía rural, que es predominante se basa en feudos que producen la mayor parte de los bienes que necesitan y sólo esporádicamente se concurre al mercado para intercambiar ciertos excesos de producción o adquirir algún faltante La sustitución del régimen feudal por el sistema capitalista no se produce de un día para el otro sino que implica un largo proceso que se extiende entre los siglos XVI y XVIII La revolución industrial se inicia en Inglaterra recién hacia fines de este periodo A esta revolución productiva se suman los extraordinarios resultados y descubrimientos de la época que muestran que los fenómenos pueden ser entendidos por la razón humana Los fundamentos divinos propios del medioevo pierden crédito Se exigen explicaciones científicas en todos los campos del saber Influenciada por estas corrientes las ciencias sociales buscan descubrir leyes objetivas que rijan las relaciones sociales en todo tiempo y lugar El capitalismo va socavando progresivamente las bases de la sociedad feudal arrasando con costumbres afianzadas por siglos y con los vínculos fundados en el control religioso En ese entonces coexisten en Europa distintas formas de producción Por un lado, los artesanos elaboran bienes en sus talleres El evanista con sus máquinas, sus herramientas y sus maderas fabrica todo tipo de muebles para que un comerciante los venda en los mercados En este caso, los medios de producción siguen perteneciendo al trabajador El mercader vende los muebles que fabrica el artesano evanista Gracias a los avances en la navegación Los comerciantes realizan viajes cada vez más largos a lugares remotos Lo que permite la venta de productos de mayor cuantía y por lo tanto, el alza en las ventas y la ampliación de los mercados El mercader recibe pedidos de otros mercados donde se espera que se utilice una madera particular y que los muebles reciban un orlado determinado con unas herramientas especiales que en Europa no se utilizan Como la adquisición de esa materia prima y de las herramientas escapa ya al bolsillo del artesano es el mercader quien las compra y pone a disposición del evanista Con el tiempo, cada artesano va trabajando en forma exclusiva con un mercader quien le compra toda su producción y hasta le entrega las materias primas necesarias La forma de producción distintiva de la época es la manufactura El principal cambio está relacionado con la manera en que se organiza la producción En lugar de trabajar en sus talleres los artesanos se reúnen bajo un mismo techo a las órdenes de un nuevo actor el capitalista industrial Este es el dueño de las máquinas, las herramientas y las materias primas y le indica a cada uno de los trabajadores qué actividad debe realizar En una fábrica de alfileres propiedad del capitalista industrial un obrero estira el alambre, otro lo endereza un tercero lo va cortando en trozos iguales un cuarto hace la punta y un quinto operario está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza A su vez la confección de la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas fijarla es un trabajo especial esmaltar los alfileres otro y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel Esta división de tareas dentro de una misma fábrica se denomina división del trabajo La división del trabajo también se difunde de a poco entre los artesanos independientes El carpintero que antes fabricaba muebles de todo tipo ahora solo se dedica exclusivamente a las sillas La manufactura transforma los roles de la sociedad conocida hasta entonces El nuevo capitalista industrial ya no se encarga de la compra-venta de mercancías sino de su producción Es durante la fabricación que obtiene su ganancia De hecho no va al mercado Esto lo hace el mercader que vive de comprarle lo más barato posible al industrial y vender lo más caro que pueda en el mercado Para Smith la división del trabajo provoca un gran incremento en la riqueza y en la cantidad de mercancías que produce la sociedad Esto se da principalmente por tres motivos La especialización aumenta la habilidad del trabajador para hacer la actividad que le toca Existen menos tiempos muertos por pasar de una actividad a la otra Y se crean herramientas novedosas o mejoras a las existentes para concluir el trabajo más rápido o con menor fatiga A diferencia de los fisiócratas Smith considera más beneficiosas para la sociedad las actividades industriales que el trabajo de la tierra En la agricultura no se admiten tantas subdivisiones por las características propias de la tarea A lo largo del año una misma persona tiene la oportunidad de arar, sembrar, cavar y recolectar Smith procura demostrar que el capitalismo a pesar de parecer caótico y falto de organización está regido por un conjunto de leyes que garantizan el progreso económico y social y brinda el marco ideal para el desarrollo de las libertades individuales El sistema tiene su lógica de funcionamiento sus leyes económicas eternas, inmutables y objetivas como aquellas que rigen los movimientos de los cuerpos celestes La división del trabajo ¿Habrá ayudado a Pablo y Esteban a encontrar la forma de cumplir con el pedido de computadoras? Pablo y Esteban han decidido montar una pequeña fábrica de peces hogareñas en un cuartito de la casa de Esteban como primera medida deciden buscar una persona que lo financie rápidamente consiguen el apoyo económico de un tío de Pablo que adelanta un capital para la compra de insumos luego logran entusiasmar a compañeros y amigos para que trabajen en el proyecto y de esta manera se puedan cumplir los plazos de entrega La actividad en el cuartito se organiza por etapas Pablo desarrolla un software más completo Sebastián suelda componentes Nicolás ensambla las carcasas Esteban prueba los equipos y Jorge se encarga de embalarlos Así logran finalizar a tiempo la tarea Los equipos se venden como pan caliente y nuevos pedidos comienzan a llegarles El cuartito comienza a quedarles demasiado chico Deciden alquilar las oficinas de una vieja fábrica abandonada y la acondicionan a pulmón Les es necesario también incorporar más trabajadores y organizarlos por departamentos ¿Qué más pueden aprender Pablo y Esteban de las teorías de Adam Smith para implementar en su emprendimiento? Smith cree que la fuente de toda riqueza es el trabajo de una nación Pero no todo trabajo crea valor sino que existe un trabajo productivo y uno improductivo El primero es el realizado por los obreros los comerciantes y los capitalistas industriales El segundo involucra al resto de las actividades El soberano con todos los funcionarios que le sirven todo el ejército y la marina sacerdotes, abogados, médicos, hombres de letras cómicos, bufones, músicos, cantantes y danzantes de ópera De esta forma, Smith deja bien claro que el fundamento del progreso de la sociedad es la producción industrial Por lo tanto, para aumentar la riqueza de la sociedad debe aumentar su trabajo productivo total De acuerdo con Smith el motor que propulsa este incremento se encuentra en un atributo propio de la especie humana Los hombres y mujeres les guste o no tienen una tendencia a comprar y a vender Es una característica del ser humano tan natural como beber, comer o copular A esto denomina la propensión natural al cambio En este sentido en 1776 cuando se publica La riqueza de las naciones es imposible no preguntarse ¿Por qué, si la compra-venta de mercancías es innata no aparece con anterioridad? Smith explica que la propensión al intercambio propia de nuestra naturaleza no puede manifestarse con anterioridad porque el tamaño del mercado no es suficiente Cuando el mercado es muy pequeño los individuos temen dedicarse por entero a una actividad ya que existe la posibilidad de que luego no logren cambiar el sobrante de sus mercancías por esas otras que no producen y necesitan A la manifestación plena de la propensión al cambio han venido a colaborar los notables descubrimientos en los sistemas de transporte fluvial que permiten a los comerciantes realizar largos viajes y llegar a nuevos mercados Ya con grandes mercados las personas se animan a dedicarse por completo a la elaboración de un producto Están seguros de que podrán obtener a cambio de sus mercancías los bienes que necesitan y no producen El sistema capitalista o la sociedad civilizada en palabras de Smith es la expresión más acabada de la naturaleza humana Permite que nuestro instinto al cambio se manifieste en plenitud No es la benevolencia del carnicero del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento sino la consideración de su propio interés No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo Ni les hablamos de nuestras necesidades sino de sus ventajas Smith nos dice que cuando los individuos responden a esta propensión natural al intercambio buscando su propio bienestar y en un sistema de libertad natural son conducidos por una mano invisible que sin proponérselo saberlo o desearlo promueve el crecimiento de la riqueza de la sociedad como un todo Smith señala que las mercancías tienen dos valores el valor de uso y el valor de cambio El valor de uso deriva del hecho de que son útiles pueden satisfacer alguna necesidad humana La silla tiene valor de uso porque sirve para sentarse El valor de uso de los zapatos está justificado porque sirven a las personas para abrigarse del frío evitar lastimaduras y atraer las miradas de los demás Una cáscara de nuez no tiene utilidad por lo que carece de valor de uso Las mercancías también tienen un valor de cambio o precio es decir a cuánto las adquirimos en el mercado Smith sostiene que el valor de cambio no se determina por el valor de uso o la utilidad de las mercancías ¿Quién determina cuán útil es un bien? dado que los gustos y necesidades son tan diferentes como los individuos Si pudiéramos sopesarlo diríamos que el valor de uso de un bife de chorizo es altísimo para un amante de la carne y nulo a la vista de un vegetariano ¿De dónde surge entonces el precio? En la sociedad ruda y primitiva es la cantidad de trabajo utilizada en la producción de las mercancías lo que rige el intercambio Si para producir un par de zapatos se emplean dos horas de trabajo y para terminar una silla se necesita sólo una entonces el zapatero exigirá al evanista dos sillas a cambio de un par de zapatos Nos encontramos ante la ley del valor trabajo En la sociedad capitalista con el desconocimiento sobre los tiempos necesarios para la producción de los bienes fabricados por otros y la participación de los capitalistas y terratenientes Smith considera que la ley del valor trabajo deja de operar Abandona el camino recorrido hasta entonces y asegura que el precio ya no está determinado por el trabajo incorporado En uno de sus aportes más importantes y originales Smith enuncia las diferentes clases sociales que componen la sociedad moderna Los trabajadores Los capitalistas y los terratenientes Cada clase es dueña de los tres factores necesarios para la producción El trabajador es dueño de la fuerza del trabajo y recibe como retribución un salario El capitalista es dueño del capital y a cambio recibe un beneficio y finalmente el terrateniente como dueño de una porción de tierra recibe un ingreso generado por quienes la trabajan Smith desarrolla entonces la teoría de los costos de producción y dice que el precio de una mercadería surge de sumar el salario la ganancia y la renta que se paga a quienes están involucrados en el proceso productivo En toda sociedad según Smith existe un nivel promedio de salarios beneficios y renta dichos niveles son llamados niveles naturales cuando el precio de venta alcanza a pagar exactamente los salarios de los trabajadores el beneficio del capitalista y la renta del terrateniente de acuerdo con sus niveles naturales la mercancía se vende por lo que realmente vale este es el precio natural pero el precio al que efectivamente se vende la mercancía o precio de mercado puede ser igual mayor o menor a este precio natural todo depende de las cantidades de mercancías ofrecidas y demandadas en el mercado ¿de dónde surge el precio de mercado? la cantidad de una mercadería que se lleva al mercado constituye la oferta la cantidad requerida por todo lo que están dispuestos a pagar el precio natural de esa mercancía es la demanda cuando la oferta no alcanza a abastecer la demanda algunos de los compradores estarán dispuestos a pagar más por ella la competencia que surge entre los compradores hará subir el precio de mercado por sobre el precio natural entonces el precio de mercado será mayor que el precio natural es lo que ocurre con las frutas de estación fuera de temporada por ejemplo el precio de mercado de las frutillas aumenta durante la época invernal al disminuir la oferta cuando la cantidad de una mercancía que se lleva al mercado excede la demanda requerida por los compradores no es posible vender todas las mercancías al precio natural y la competencia entre los vendedores que dependerá del apuro por desprenderse de sus mercancías hará bajar el precio de mercado por debajo del natural promediando la primavera el precio de mercado de las frutillas baja porque sube la oferta cuando la oferta y la demanda son iguales el precio natural y el precio de mercado coinciden y nos encontramos en el precio de equilibrio del mercado estamos ante la ley de la oferta y la demanda Smith reconoce que las consecuencias de la división del trabajo sobre el desarrollo intelectual y espiritual de los trabajadores son desastrosas como ellos realizan pocas actividades sencillas su tarea es muy monótona esto entorpece al trabajador y lo incapacita para realizar otras actividades Smith admite también que los capitalistas y trabajadores tienen intereses contrapuestos por lo que existe posibilidad de conflicto el trabajador quiere que su salario sea lo más alto posible mientras que el patrón quiere pagar lo mínimo pero en esta negociación trabajadores y capitalistas no se encuentran en igualdad de condiciones Smith reconoce el poder de acuerdo con el que cuentan los capitalistas para mantener los salarios bajos y nota que el derecho protege a la clase burguesa además el hecho de no contar con las máquinas y herramientas necesarias para producir coloca a los trabajadores en una situación de dependencia con respecto al capitalista sin embargo Smith defiende el sistema capitalista y lo cree necesario para el progreso de la sociedad así como cada abeja construye su hexágono sin saber que está construyendo junto a otras un panal cada uno de los individuos busca la inversión más rentable para el capital con el que cuenta y un orden natural o mano invisible lo guía hacia el beneficio de toda la sociedad como el interés personal es la fuente del progreso económico y del bienestar general los individuos deben poder tomar sus decisiones libremente Smith recomienda la libertad de mercado y la eliminación del proteccionismo alentado por los mercantilistas cree que con la libre competencia y el desarrollo de la economía capitalista no sólo crecerá la riqueza de las naciones sino que también mejorarán las condiciones de vida de los más pobres por su parte el gobierno debe garantizar la defensa contra agresiones extranjeras la justicia las obras e instituciones públicas y la protección de la propiedad privada Adam Smith fue un agudo pensador fundador fundador de la economía política la expresión de un espíritu en los albores del sistema capitalista y la revolución industrial la riqueza de las naciones marcaría a los más influyentes pensadores del siglo XIX y aún hoy sigue inspirando a los defensores del libre mercado en su libro Smith sostiene que a pesar de parecer caótico y falto de organización el capitalismo se rige por leyes que garantizan el desarrollo de las sociedades y son esas leyes las que Smith a través del método científico busca describir la industria de la PC hogareña prospera en todo el mundo y el emprendimiento de Pablo y Esteban crece a pasos agigantados los beneficios de la actividad son casi en su totalidad reinvertidos en la fábrica de manera tal que en pocos años les es posible la compra de la vieja planta fabril tecnificarla y contratar mayor y mejor mano de obra el pueblo también se beneficia con el emprendimiento crecen las industrias alrededor de la fábrica y con ellas la cantidad de habitantes el gobierno colabora con las obras de infraestructura construye caminos escuelas y hospitales una mano invisible parece también acompañar ese crecimiento y el bienestar se extiende a toda la sociedad de la sociedad Gracias por ver el video.